En Final Boss Project ya hemos podido jugar a RoboQuest en su versión Super Update. Y ahora en 5 o 6 minutos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que RoboQuest es un frenético juego de disparos en primera persona con mecánicas roguelite. Desarrollado por Rise Up Studios y publicado por Starbreeze Publishing. Lanzado oficialmente el 7 de noviembre de 2023, el juego se ambienta en un futuro devastado donde los jugadores asumen el rol de guardianes robotizados que deben enfrentarse a hordas de enemigos robóticos en entornos generados proceduralmente. La misión principal es proteger a su joven compañera humana y descubrir los secretos detrás de este apocalipsis robot. Como os digo, el primer punto importante de RoboQuest es su combate intenso y fluido. RoboQuest ofrece un sistema de combate rápido y dinámico que recuerda a clásicos como Doom y Borderlands. Sobre todo a este último en cuanto al aspecto gráfico. Los jugadores pueden utilizar una amplia variedad de armas y habilidades especiales para enfrentar a oleadas de enemigos. Cada robot, que hay un total de 6, tiene su propia habilidad definitiva y evidentemente su propia arma cuerpo a cuerpo. Por tanto, escoger un robot te puede servir para tener un robot más tanque pero que haga menos daño o que, por ejemplo, utilices un robot que puede lanzar misiles o otro que es capaz de invocar drones que te ayudan en el combate. La mecánica de disparo es muy precisa y responsiva, lo que hace que cada combate sea emocionante y gratificante. En este juego te vas a encontrar con armas con un sistema de rarezas hasta aproximadamente el nivel 12 o 15 y, como os digo, es bastante importante. En tanto que, igual que en Borderlands, las armas pueden tener un componente elemental. Pueden ser disparos de fuego, explosivos, eléctricos o incluso congelantes. El segundo punto es el diseño de niveles procedural. Cada partida en RoboQuest es única gracias a sus niveles generados proceduralmente. Esta característica asegura que los jugadores siempre encuentren nuevos desafíos y secretos. Pero os tengo que decir que el juego esconde mucho más allá en tanto que el juego tiene mucha verticalidad y hasta que no consigáis ciertas habilidades especiales, no podréis desbloquear todos los secretos que tiene el juego. Como os digo, en estas partes verticales de los escenarios puedes encontrar unos archivos que son totalmente necesarios para poder llegar al true ending del juego. En tanto que cada robot tiene su sistema de mejoras y luego hay un apartado dedicado de sistema de mejoras permanente que afecta a todos los robots y hay unos cristales que son tremendamente importantes para poder desbloquear el máximo potencial de cada robot. Como os digo, los entornos varían desde cañones desérticos hasta ciudades futuristas, incluso pasando por la luna. Cada uno con su propio conjunto de enemigos y obstáculos. Mención especial a ciudad refugio. En tanto que esta, en vez de ser oleadas de enemigos, lo que te hacen es ponerte cuatro mini jefes que debes derrotar para poder alcanzar la salida de dicho escenario. El tercer punto, evidentemente, es la variedad de armas y mejoras. El juego cuenta con una impresionante variedad de armas, desde rifles automáticos hasta cañones elementales y tomahawks steampunk. Evidentemente, bazocas, lanzagranadas, pistolas e incluso un lanzabejas. En este juego hay todo tipo de armas. Además, los jugadores pueden encontrar y equipar mejoras que alteran el comportamiento de sus armas, como os digo, añadiendo una capa extra de personalización y estrategia al combate. Ya que puedes basar más tu build en que sea más incendiaria, o por ejemplo más eléctrica, o más explosiva, o más criogenizante. Esta diversidad en el arsenal asegura que cada jugador pueda encontrar su estilo de combate preferido. Una de las cosas que más me ha flipado de RoboQuest es su estética visual y su banda sonora atractiva. RoboQuest destaca por su vibrante estilo visual que mezcla el arte de cómic con gráficos modernos. Los entornos coloridos y los diseños de personajes atractivos contribuyen a una experiencia visualmente impresionante. La banda sonora, compuesta por Noisecream, complementa la acción frenética con una mezcla de EDM, rock electrónico y chiptune, mejorando la inmersión y el ritmo del juego. Decir que aunque los escenarios pueden ser repetitivos, cada uno de ellos tiene su encanto y sus recovecos secretos. Además, en cada escenario cuentas con una zona inicial donde puedes hacer un poco de personalización del personaje, en tanto que conforme vayas desbloqueando mejoras permanentes te aparecerán, por ejemplo, tiendas de armas al principio de cada nivel, y os puedo asegurar que lo vais a necesitar, en tanto que a mí me ha pasado jugar una partida y empezar muy bien, pero llegar al tercer nivel y darme cuenta que no hago nada de daño a los enemigos. Es por eso que es muy importante, tanto en la zona de la mitad como en la zona del principio, armarse bien y upgradear las armas. Pero que ya os digo, va mucho más allá de un toque elemental, fuego, hielo o eléctrico, sino que también puedes mejorar la cadencia, la capacidad de críticos e incluso la potencia. Todo eso con unas baterías que se consiguen, evidentemente, cargándote a todos los enemigos de la zona. Cuantos más enemigos os carguéis, subiréis antes de nivel y eso os va a proporcionar baterías, también unas llaves inglesas que necesitas para las mejoras permanentes y además te va a aumentar un poco la vida. Y te puedo asegurar que ese plus de vida, en el último nivel y el penúltimo nivel, lo vas a necesitar seguro. Evidentemente, el último punto importante es el modo cooperativo y los bosses. El juego ofrece un modo cooperativo que permite a dos jugadores enfrentarse juntos a los desafíos del juego, es decir, a las 6-7 mazmorras que ofrece el juego. El jugador, en modo cooperativo, no solo incrementa la dificultad, que por cierto hay un total de 4, y aumenta la salud de los enemigos, sino que también ofrece una experiencia más dinámica y estratégica, donde los dos robots se reparten la experiencia y los materiales obtenidos. Como os digo, es un juego frenético de disparos, por tanto, un fallo lo pagas caro, sobre todo en los niveles finales. Y si lo juegas, en su máxima dificultad. Por último, decir que el título, a mí, personalmente, junto con la actualización Super Update, me ha durado un total de 15 horas. Porque, como os digo, todos los niveles tienen secretos. Y ya sea porque tengas que llegar a un determinado nivel en un determinado tiempo, o hacer una serie de acciones consecutivas que te puedan abrir una puerta u otra, en tanto que los niveles son bifurcados. Me explico. Tú empezarás el nivel, pero en función de tus decisiones, enemigos eliminados y tu tiempo, se te van a desbloquear unas puertas u otras. Y, evidentemente, cuanto mejor juegues, el juego te va a poner enemigos mucho más chungos delante. Y os puedo asegurar que si vais por la parte difícil del recorrido, llegar al jefe final es todo un desafío. Con todo, para mí RoboQuest Super Update es un 9 sobre 10, porque es un shooter en primera persona que combina la acción rápida y fluida, con elementos roguelite, pero con una gran cantidad de elementos roguelite. Este juego, como os digo, tiene un bucle jugable muy adictivo, en tanto que es como jugar a Borderlands, en un sistema de oleadas y jefes, y con una acción trepidante que no puedes parar. En tanto que, como os digo, el hecho de explorar, subir de nivel y encontrar todos los secretos de una área, se hace tremendamente adictivo. Y para que os hagáis una idea, una run bien hecha puede durar alrededor de 50 minutos. Pero, como os digo, vais a tener que repetir el juego varias veces para poder conseguir todos los cristales esenciales para desbloquear el true ending del juego. Como os digo, con una gran cantidad de armas, diseño de niveles procedural y una atractiva estética visual y sonora, para mí RoboQuest es una adición destacada al género de FPS roguelite. Y evidentemente, si jugaste a Borderlands, te gustan los roguelite, los disparos frenéticos, y además, en compañía, te puedo asegurar que RoboQuest es para ti. ¡Gracias!